Bueno, toma dos, mi mujer dice que parece un político hablando Soy Tony Palazón, Tony Palazón Tengo 56 años y voy a subir el aneto Y tú me vas a ayudar, sí Por y para, por cumplir mi sueño Que es mi sueño principal Quería empezar por otro, más... Pensaba que era más asequible Pero no se deja, que era el monte perdido Ya pondré imágenes, si acaso Y lo veis, ya lo he intentado un par de veces Y siempre, por ciertos motivos, no hemos podido Así que empezaremos por el aneto ¿Vale? Estoy preparándome a tope Y oficialmente empieza la cuenta atrás Si no pasa nada, meteorología mediante, perdón El día 25 de mayo, subimos al aneto Para, para demostrar a la gente que tiene algún problema En eso no voy a ascender Que se puede conseguir todo lo que te propongas Si yo puedo, tú puedes Así que familia, si me querías acompañar Verás como lo conseguimos Venga, hasta luego, adiós Hola familia Bueno El lago helado En teoría son 3000 metros Pero ya no podemos, yo no puedo más He dejado a Montse un poco más para abajo Y mira, justo ahora hace 6 horas que salimos Y necesitamos 6 horas para volver Porque si no, el autobús se va Este es el El cilindro de mármol, ¿eh? Una pasada, tío Una preciosa Y aquí tenéis Detrás mío, no sé si con el sol lo veréis La escupidera O sea, en principio Deberíamos subir por aquí arriba ¿Vale? Y ya sales Allí, no sé si se ve Que hay un ziga zaga Allí arriba del todo Y la cumbre, pues Ahí ya supongo, ¿no? Pero aún nos quedarían Un par de horas más Y yo he dejado a Montse Digo, al lago helado Tengo que llegar Por orgullo, ¿eh? Porque me ha gustado lo mío Una prueba, pero no Bueno, estoy contento Y estoy Desanimado Porque pensaba que me iba a dar tiempo Pero bueno Ya sé que tengo que hacerlo desde Goriz Dormir en Goriz 5 horas tranquilamente para subir Desde Goriz Y 5 horas para bajar Y ya está ahí en lo que hay A veces se puede A veces no Aquí quien manda es la montaña Y por eso es la tercera montaña más alta de Pirena Y no te la regala nadie, ¿no? Pero bueno Me voy para abajo A ver si encuentro a Montse Y nada, familia De verdad que me hubiese gustado Haberlo hecho, ¿eh? Pero... Y estoy cerca, ¿eh? De verdad Estoy un par de horas Pero es que no me da tiempo Se va a ir el autobús Y luego se nos va a hacer de noche Y tenemos que bajar la pista de noche Y será un palizón de... 22, 22... Bueno, menos 40... 35 kilómetros, sí, claro Es demasiado ¿Vale? Venga, familia Hasta ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.